... ... ... ... este tema se llama charango repete un poco si no soporte charango charango ok super vamos a ver una canción de charango de guillaume si vous voulez tapar las manos on tape las manos ok para la show de los dedos Gracias. 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 ¿Estás bien? Sí. Vamos a hacer una canción muy caliente. Es Claudio que va a jugar la flota. Él juega muy bien Claudio. Él tiene un son muy bonito. Escúen. Esta canción se llama Condor Passas. Es una canción peruviana. Y espero que esto va a placer a vos niños. ¿De acuerdo? Y después de esta canción, ustedes van a cantarse con ellos. ¿Se van a cantar? ¿Puedes hacer? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? Si tú no站es muy bien. ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.